Ya estamos aquí. Ahí tenéis una imagen. Tengo que decir que es una imagen del año 2015. Estaba yo empezando a hacer cosillas un poquito más contundentes. Esto está hecho con un C8, igual que el que hablábamos hace un minuto antes de empezar. Esta es una imagen RGB. Está tomada con una cámara réflex y está tomada con un sensor a color, lo que significa que tiene una matriz Bayer. Entonces, el color, y hoy tenemos aquí a José Luis que tal vez él lo podría ampliar más, pero el color no es una realidad. El color es un invento de los seres vivos. La naturaleza se limita a ser y por el calor y por la energía que recibe, pues emite en distintas ondas, en distintos niveles de radiación. Y los seres vivos hemos aprendido a captar esas emisiones de energía a través de nuestros sensores, sensores muy especializados, como es el caso del ojo. Y nosotros, dependiendo de las frecuencias que recibimos, somos capaces de ver el color. Las máquinas no lo saben ver. Entonces, hemos tenido que enseñarles. Y una manera de reproducir el color es descomponiendo una imagen en tres canales. En tres canales que al mezclarse uno y otro producen el efecto que nosotros sí podemos ver con nuestros ojos. No sé si he machacado mucho la teoría, intento ser divulgativo, no entro a detalles. Vamos a coger esta imagen y la vamos a descomponer en canales. Esto ya lo hemos hecho otras veces. Entonces, cojo la herramienta que me permite extraer canales y inicialmente los voy a descomponer en canales R, G y B. Entonces, yo lo lanzo aquí y esta imagen se me descompone en tres imágenes similares en las que se acumula la intensidad de luz, de energía, que ha recibido cada uno de los canales en las distintas frecuencias. Esta es la frecuencia del rojo, esta de aquí atrás es la frecuencia del verde y esta es la frecuencia del azul. Voy a hacerlos todos un poquito más chicos para que me quepan en la pantalla y seguiremos trabajando con ellos. Entonces, hemos dicho que este es el canal rojo, este es el canal verde. Un poquito más pequeño, R, G y este sería el canal azul. Estas tres imágenes forman la información necesaria para recomponer esta imagen que tenemos aquí. De hecho, si yo esta la voy a hacer también más chica. Y la voy a apartar un poquito. Y ahora vamos a coger esta imagen y la vamos a hacer una copia en negro, pero con tres canales. Eso en este pixi lo tenéis en el archivo, file, nueva imagen. Entonces, cuando se le da nueva imagen, por defecto adquiere el tamaño. Veis aquí que está dando las dimensiones. El tamaño de la imagen inicial. El tamaño de la imagen que teníamos activa. Entonces, el tamaño es de 3.274 por 2.101. Y aquí yo puedo elegir entre una imagen que sea en grises u otra que tenga los tres canales metidos dentro. Eso es importante porque si vamos a trabajar para generar un canal, un canal es siempre en blanco y negro. Pero si vamos a trabajar en construir una imagen en color, necesita los tres canales dentro de su imagen. No sé si eso lo tenemos claro, pero vamos a ver un ejemplo. Voy a lanzarlo. Voy a generar uno en escala de grises. Lo aplico y veis, me ha generado una imagen en escala de grises. Pero esta, la cuestión es que tiene un canal. Entonces, aquí me cabe la información en blanco y negro. Pero yo necesito meter en cada píxel la información R, la información G y la información B. Por eso, en este caso, esta imagen no me vale. Y voy a generar otra que sea en RGB. Ahí la tenemos. La hago más chica. Entonces, está negra porque no tiene información. Si yo ahora cojo la herramienta de importar canales, si yo cojo la herramienta de importar canales y la cargo en composición RGB y la cargo con estas imágenes que hemos descompuesto antes, y le digo la imagen R, la imagen G y la imagen B, que son las que tengo abiertas, fijaros lo que pasa cuando lo lanzo sobre el cuadrito negro. Recompone de nuevo el color. Ha recompuesto los tres canales en una imagen que ya no es ni R, ni G, ni B. Es R, G, B. Tiene toda la información de la imagen que estábamos empezando a trabajar. Leo, entonces, perdona, ¿es un duplicado entonces de la original, de la imagen 01? Esta y esta son exactamente iguales. Puede haber alguna diferencia mínima, porque estamos hablando de cálculos matemáticos. Entonces, dependiendo de la definición con la que estemos trabajando, dependiendo con el número de decimales que estemos trabajando, pues los píxeles pueden variar a lo mejor de una diezmilésima o de una cienmilésima. Pero hemos duplicado la imagen. Fijaros que de esta hemos sacado estas tres, y estas tres las hemos vuelto a fusionar y obtenemos esta. Bien, como esto está supercargado, tengo lo menos 15 imágenes abiertas por encima de la mesa, voy a apurgar. Y esta, de momento, la voy a cerrar. El efecto es claro. De aquí lo puedo descomponer en estas tres imágenes, y estas tres imágenes las puedo recomponer y conseguir otra vez la imagen original. Vamos a seguir adelante. Esta la voy a borrar. Y ahora lo que vamos a hacer es, esta imagen que teníamos acá, la original, por cierto, la voy a llamar original, para que no se nos... La original la voy a volver a descomponer. Entonces, voy a volver a coger la descomposición de canales, pero esta vez... No la voy a descomponer en RGB, sino que voy a utilizar otro tipo de descomposición. Entonces, voy a utilizar, por ejemplo, el Ciel AB, que nos lo va a descomponer en otros canales. Me va a dar la luminancia. Esto ya lo hemos hecho a lo largo del curso, cuando queríamos hacer una máscara, buscábamos la luminancia. Y además nos va a dar dos canales más. Nos va a dar dos canales más. Entonces, como luego me va a hacer falta, voy a construir otro como este. A ver... Igual que hemos hecho antes. Imagen. Nueva imagen. En RGB. Lo aplico. La voy a hacer más chica, para que no me moleste. La dejo aquí. Y aquí es donde luego volveremos a volcar los datos. Y esta vez he dicho que vamos a extraer la luminancia, el canal A y el canal B. El canal A y el canal B, igual que en este otro lado, está más relacionado con la cantidad de color, con la crominancia, con la intensidad de los colores. Pero el detalle y la luz va a estar en la luminancia. Ya sabéis que la luminancia también la podemos extraer hallando el promedio de estas tres imágenes. Si nosotros cogiésemos el pixel map, el de las matemáticas, y sumáramos estas tres imágenes y las dividiéramos por tres cada uno de los píxeles, encontraríamos la luminancia. Pero por este camino, lo vamos a tener rápidamente. Lo lanzamos a la imagen original. Bien, aquí tenemos el canal B. Supongo que llegáis a ver ahí algún tipo de detalle. Lo dejo en chiquitín aquí abajo. Esto me va a petar en cualquier momento. Porque tengo demasiadas imágenes abiertas. Pero ahora, para empezar, es importante. Bien, el canal A. El canal B. Y ahora tengo aquí, esto ya he extraído los canales. Tengo el canal que llevamos trabajando durante varias semanas ya, que es el canal de la luminancia. Este canal, lo voy a dejar aquí también, para poder trabajar con él. De forma que ahora tenemos L, R, G y B. Y por esta parte tenemos la L, la A y la B. Exactamente igual. Hemos hecho antes y hemos combinado las imágenes R, G y B. Yo ahora puedo recomponer la imagen L, A y B. Entonces, si yo busco... Fijaros que cuando se le da a los botones, él solo las busca y las encuentra o no. Hay veces que hay que salir y volver a entrar, si os ocurre. Pero veis, ahora ya se ha cargado el original L, el original A y el original B. Y ahora esto lo lanzo sobre la imagen que hay en negro, pero con tres canales, y me debería de volver a entregar la imagen exactamente igual que antes. Ahí está. Esto, en principio, no es nada especial. Es lo que pasa con la filosofía del color tricanal, en el que nosotros lo podemos segregar y volver a juntar. Lo que pasa es que ya que estamos aquí, pues podríamos empezar a jugar con los canales. A ver qué pasa. Yo podría decir, pues en vez de combinarlos en el L, A, B, voy a combinarlos en RGB. Si tengo ahora seis canales en blanco y negro, seis canales en blanco y negro, cualquiera de ellos, como tienen el mismo tamaño, me valen para recomponer una imagen nueva. Entonces, yo puedo coger, por ejemplo, el RGB, y me salen estas imágenes, pero ahora en vez de coger el canal R, puedo coger la luminancia. Y voy a recomponer esta imagen, pero con la luminancia, el verde y el azul, y lo voy a lanzar. Fijaros, ahí ha salido la imagen. ¿Ha cambiado? Sí, porque el canal luminancia, como es la media de los tres, es más bajo que el canal rojo, pero la imagen se ha recompuesto. Más pruebas, y además esta es interesante porque más adelante lo usaremos. Voy a volver a coger el canal R, y ahora voy a ver qué pasa si cambio de orden el verde y el azul. Fijaros que en el canal verde, en el G, he puesto el B, y en el B he puesto el G. Esta es una imagen RGB, pero ya a simple vista vemos que los canales G y B, el verde y el azul, son prácticamente iguales. Si yo lo lanzo encima, fijaros que me da una imagen muy parecida a la original. Es un color más azulado, si queréis, pero todavía es muy válida, y el color de las estrellas no ha sufrido demasiado, siguen pareciendo estrellas. ¿Y qué pasaría si cojo dos canales iguales? R, B y B. ¿Va a pasar mucho más? Vamos a ver. ¡Oh! Pues prácticamente está igual. Incluso casi me gusta más que la original. Fijaros que jugar con los canales nos abre una puerta importante a obtener otro tipo de imágenes. Aquí estamos trabajando con el RGB, y dentro del RGB, ahora haremos un pequeño repaso, se sobreentiende que estamos dentro de los marcos de la luz visible, y entonces son colores naturales. Hablamos del falso color porque hemos constreñido el histograma para que nos quepa todo en la banda visible, pero estamos en una zona en la que los colores se supone que responden a la realidad. Vamos a ir un momento ahora a una presentación para recordar algunos conceptos. Estamos hablando justo de esto. Estamos dentro del espectro visible. Nosotros estamos viendo una parte del espectro electromagnético, ya sabéis que va muchísimo más allá de lo que ven nuestros ojos, desde los infrarrojos hasta las ondas de radio por la derecha, conforme la longitud de onda se hace más grande, y hacia la izquierda nos vamos a la alta frecuencia hasta los rayos gamma y otros. Se pueden observar con distintos aparatos. Nosotros los vamos a observar con nuestros ojos y nuestras cámaras. Entonces, reflexionemos un poquito más en eso. Pero muy sencillamente, lo que quiero que veáis es que el ojo ve el espectro electromagnético correspondiente al arco iris, al espectro visible, pero tampoco es exactamente así, porque no vemos igual por el día que por la noche. Nuestro ojo, nuestra retina, está compuesta de una serie de células que se llaman conos, bastones, y unos son mucho más sensibles a la luz intensa, y el otro es capaz de ver en la oscuridad, pero no ve bien el color. Entonces, los conos nos dejan ver los colores, pero necesitan una cantidad de luz importante, y los bastones nos permiten ver, aunque sea a oscura, es un poquito como dice el refrán, por la noche todos los gatos son pardos. Las cámaras fotográficas intentan acercarse a nuestra manera de ver y les ponen unos filtros, unos filtros que nosotros quitamos y los cambiamos por otros y tal. La realidad que hay detrás de eso es que si nuestro ojo ve, ya veis, desde aquí, aquí, nosotros vemos esto, pero fijaros, la curva de intensidad, en realidad, lo que vemos bien está por encima del 500 hasta el 600, aquí ya empieza a flojear, y por aquí empieza a flojear. Fijaros en la cámara, cualquier cámara, esta de abajo me parece que es una Nikon que lleva el sensor Sony, fijaros que estas gráficas están a escala, una con la otra, la curva, la campana de Gauss de la cámara es muchísimo más ancha y es capaz de ver muchísima más frecuencia por la izquierda y por la derecha. Aquí tenéis el espectro de colores que ve dependiendo de si llevan o no llevan los filtros. Las cámaras comerciales, las de fotografiar de día cuando vamos de vacaciones, ven esto, fijaros que la mitad del espectro casi no lo ve. En cuanto les quitamos el filtro y dejamos el sensor al desnudo, ya vemos en toda la curva, aquí lo pasa que es casi negro pero hay señal, pero esta cantidad no aporta demasiada información a las imágenes y en cambio el calor genera ruido, por eso nosotros ponemos unos filtros de corte para quedarnos dentro de lo visible del espectro y quitar la parte de... Pero esto es lo que nosotros estamos viendo habitualmente. Nuestras cámaras, salvo que estéis trabajando con cámaras CCD, lo normal es que sean cámaras en color y que tengan unos sensores con unos píxeles que atienden a la matriz Bayer. Cada marca tiene la suya, pero resumiéndola, cada cuatro píxeles obtenemos la información suficiente para generar un RGB, porque tenemos el color rojo, el color azul y el color verde. Pero como nuestro ojo es más sensible al verde, los fabricantes ponen por cada dos píxeles verdes, ponen uno rojo y uno azul. Con eso conseguimos el RGB del día a día. Pero ahora nos vamos a la noche y entonces intentamos ver objetos que están lejanos y que tienen colores. Entonces, fijaros que esos colores, si fueran verdes, los veríamos mejor que si fueran rojos y fueran azules. Resulta que el verde apenas está en la naturaleza como tal, perdón, en el cosmos. Si además vamos a intentar trabajar con unos ojos distintos al ponernos unos filtros de banda estrecha, que ahora veremos lo que son, pues resulta que cuando queramos fotografiar los colores rojos de las nebulosas, de los cuatro píxeles que componen nuestro color, solamente vamos a... Solo nos va a ser útil uno de los cuatro píxeles, porque los otros tres no captan la frecuencia roja. Sin embargo, si lo que estamos captando es color azul o color verde, en el espectro lo veremos ahora, el color verde no es un color verde puro y el color azul tampoco lo es. Realmente, las emisiones que vamos a captar de las nebulosas y de las galaxias están en un azul verdoso. Unas veces más azul, otras veces más verde, lo que hace que para esos colores no sean útiles los tres, de los cuatro píxeles, tres. Entonces, esto, cuando se combina, cuando estás haciendo fotos, no es raro el mezclar el canal verde con el canal azul para obtener el azul verdoso. Esto lo llevamos ahora a intentar trabajar con filtros de banda estrecha. Un filtro de banda estrecha es un filtro que está fabricado de manera que solo deja pasar la emisión de uno de estos componentes. El azufre 2, el H alfa, el oxígeno 3, el hidrógeno beta... Son distintos tipos de emisión de determinados átomos que están en el espacio y que somos capaces de captarlos. Se dice de banda estrecha porque no vamos a coger toda la campana de Gauss del espectro visible, sino que vamos a ir lo más pegado posible a las bandas. Estas líneas son las líneas de emisión, la de la derecha del azufre, la del hidrógeno alfa, la del oxígeno 3 y la del hidrógeno beta. Emiten en esas frecuencias, que no son unas frecuencias buscadas al azar, es que son las frecuencias en las que emiten las galaxias nebulosas, estrellas, que estamos intentando estudiar. Eso trasladado al color, pues tenemos a la izquierda que vienen los ultravioletas y los rayos gamma, nos encontramos con el oxígeno y el H beta en esta zona. Veis que es un azul verde, es un turquesa, entre el azul y el verde. Y en esta otra zona nos encontramos los rojos, el H alfa, que sería el más brillante, pero el más intenso es el azufre. El azufre 2 estaría por esta zona. Entonces, nosotros, cuando utilizamos estos filtros, lo que vamos a hacer es coger exclusivamente la frecuencia de esos átomos que están emitiendo. Esto, como lo vais a tener en el espacio compartido, aquí tenéis los datos, la zona del rojo intenso es la del azufre, un rojo más vivo es la del H alfa, una zona azul verdosa sería el O3, y más azulada, pero sin ser un azul celeste ni intenso, sería el H beta. Yo ahora esto puedo fotografiarlo con una cámara en blanco y negro, y le pongo delante uno de estos filtros, y en ese caso, todos los píxeles del sensor van a tener información de ese canal, del H alfa, del oxígeno, del que hayamos puesto. Sin embargo, si utilizamos una cámara de color como la que tenemos nosotros, se aplicaría lo que hemos estado comentando aquí. Si yo pongo un filtro de H alfa, muchas veces habéis preguntado, si yo le pongo un filtro de H alfa a mi cámara, bueno, pues para empezar, si es de color, el H alfa vas a tener que dedicar 4 veces más tiempo, 8, porque esto va exponencialmente hablando, 8, en vez de un segundo, 8 para captar la misma cantidad de energía. Eso suponiendo que le hayas quitado los filtros, que como tengas los filtros que vienen de fábrica, eso limita muchísimo la absorción del rojo. En teoría, el azul y el verde lo captaríamos mejor porque hay 3 píxeles. Lo que pasa es que emite muchísimo menos en verde y en azul las galaxias que en el rojo. Estamos hablando de la combinación de los 4, sería la luz blanca, pero realmente el canal verde y el canal azul emiten menos. Por eso nos viene bien que tengamos 3 píxeles, pero el tema vendría así. Aquí podemos ver un ejemplo de lo que se consigue haciendo imágenes, fotografías con banda estrecha, en la que por similitud al espectro visible, al arco iris, si recordáis la posición que hablábamos antes, empezando por la derecha, tengo el azufre, el H alfa y el oxígeno, y el H beta y algunos filtros más, pero los 3 principales, los que trabaja todo el mundo, son oxígeno, H alfa y azufre. De manera que si nosotros hacemos corresponder de derecha a izquierda, según el arco iris, el rojo le damos el azufre, que es el más a la derecha, el verde se lo damos al hidrógeno, que es el siguiente, y el azul, que sería el siguiente, es el oxígeno, nos encontramos con H, con la banda, perdón, con la paleta Havel. La paleta Havel son estos colores que estáis viendo aquí, que son esos dorados, estos azulitos, azul verdosos, depende de cómo se haya llevado el procesado, pues acaba en más azul o menos. Estos son unas imágenes en azul. Entonces, realmente, lo que conseguimos con el H alfa es ver dónde están esos elementos químicos que están dándonos el color a la imagen. Fijaros los detalles que se obtienen y los contrastes que podemos ir viendo entre unos y otros, y eso es gracias a la banda estrecha. ¿Qué es lo que pasa? Que la cámara solo ve la emisión de estos elementos químicos, no está viendo todo el espectro visible, sino que se ha centrado en unas zonas muy concretas y muy pequeñas. Este color, si ya de por sí el color que vemos es poco natural, porque lo estamos manejando nosotros y lo estamos haciendo visible lo invisible, cuando nos metemos ya en la banda estrecha, es que los colores empiezan a ser muy psicodélicos. Fijaros, abajo hay una imagen, la misma de arriba, pero con una combinación de canales distinto, la R, la G y la B. Entonces, al canal R, lo que han hecho ha sido meterle el 80% de H alfa y el 20% de azufre, al canal G le meten el 100% de oxígeno y al canal B le meten el 85% de O3 y el 15% de H alfa. Aquí se ha hecho, ahí está escrito, porque le falta parte de intensidad en el azul verdoso, porque no tiene filtro de H beta metido. Fijaros que el color que se obtiene, tampoco es que sea muy natural para lo que estamos acostumbrados. Esto es la Norteamérica, no sé si la habéis reconocido. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a verla todo en rojo y alrededor oscuro. Esto sería fotografía en banda estrecha. Y ahora esto lo vamos a ver de forma práctica en el Pixi Shine. En este caso, lo que vamos a hacer es abrir imágenes. Voy a empezar con esta. Imágenes que están captadas con una cámara en blanco y negro y con filtros de banda estrecha como los que hemos estado comentando. Tengo que decir que son imágenes del año 2015. Son las primeras tomas que hice yo en banda estrecha, que no sabía tampoco muy bien enfocar la cámara entonces y que, bueno, las traigo un poquito como nostalgia, pero para ejercicio valen. Nada que ver con las que os estaba mostrando hace un momentito en la presentación. Pero nos va a servir. Esta imagen está sin estirar. Como veis, esta imagen está sin recortar. Ahí tenemos una zona que sobra. Os tengo que recordar que cuando hacemos una fotografía en RGB, cada vez que le damos al disparador el sistema, está haciendo cuatro fotos. No hace una, hace cuatro. Hace una imagen en rojo, una imagen en verde, otra imagen en verde y otra imagen en azul. Toma cuatro imágenes. Si bien es verdad que por eso decimos que las cámaras digitales, CMOS, las de color, decimos que tienen menos capacidad de captar imagen y de intensidad que las CCD, pero en el fondo la cuestión está en que las CCD, todos sus píxeles se van a emplear en captar una sola imagen cuando las CMOS en una sola imagen, ha metido cuatro tomas. Dicho esto, aquí todos los píxeles tienen la información que recibe de la frecuencia que hayamos filtrado con el cristal que le hayamos puesto. Esta en concreto es una imagen de H alfa, pero es una imagen que está sin estirar. Si yo veo el histograma de esta imagen, no estirada, está ahí, entonces voy a hacer unas cosas muy rápidas, muy rápidas. Si yo cojo, reseteo esto, le corto los negros, tiro de los medios y me lo llevo por ahí más o menos y lo lanzo, veremos si hay más señal de la que yo estoy viendo. Ah, pues sí, parece que sí que había más señal. Aún podíamos esto mejorar un poquito, quitando, llevándola más a la izquierda, más a la derecha y como hemos dicho estos días, no pasa nada si le damos un poquito de blanco, siempre y cuando no quememos las estrellas, siempre y cuando no se nos escape la curva del histograma. ¿Veis? Y empieza a ver si hay señal. ¿Por qué hago esto? Quiero que entendáis que cuando hacemos una fotografía en canales de banda estrecha, lo que hay que hacer es una fotografía en oxígeno, una tanda de fotografías con sus flat, con sus dark, con todo lo que hemos aprendido, se hace con el H alfa, se hace con el oxígeno, se hace con el azufre, se hace con el H beta, con cada uno de los canales que queramos combinar, tenemos que hacer una tanda de imágenes, tenemos que apilarlas, lo que significa que primero hay que utilizar los marcos de calibración y calibrar las fotos, tenemos después que apilarlas, tendremos que recortarlas y una vez que estén recortadas, tenemos que procesarlas o no, ahí hay una cuestión que se puede debatir, hay gente que las procesa antes y luego las combina, y hay gente que primero las combina y luego las procesa, pero en cualquier caso, si vamos a trabajar con la luminancia, con un canal R, el que sea, con un canal B y un canal G, estamos hablando de cuatro imágenes para conseguir una foto final, con todo lo que lleva de marcos de calibración, dark, flat, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, para que veamos, esta la voy a cerrar y voy a abrir tres imágenes hechas con esta cámara y con los filtros que estamos hablando que ya están estiradas, solo estiradas, esta sería el azufre, insisto que estaba aprendiendo a manejar la cámara y no están ni enfocadas, el cine era muy malo, pero para este ejercicio nos va a servir. Este otro es el oxígeno y este otro este es el h alfa. Los voy a renombrar. Este es h alfa para no perdernos y como hemos hecho antes los voy a dejar más pequeñitos. el h alfa lo dejo aquí. Este es el O3, lo renombro. Una pregunta, Leo. Sí. Para enfocar en banda estrecha se enfoca igual que con astrofotografía con reflex, es decir, con la máscara de la patina y con el light view. En principio, sí. Lo que pasa es que la banda estrecha, ya lo dice el nombre, es tan estrecha que pasa como la décima parte de luz. Entonces, apenas se ven estrellas y es muchísimo más complicado el enfocar. Por eso os digo que es que aquí no sabía enfocar yo todavía. Es que realmente se enfoca muy mal. afortunadamente existen filtros parfocales. ¿Qué significa parfocales? Que todos ellos enfocan en el mismo punto. Si compráis filtros de la misma marca, los índices de refracción que tienen esos cristales son siempre los mismos. De manera que si enfocas en el h alfa cuando cambias al oxígeno, sigue enfocado. Pero si tenemos filtros de distintas marcas, que es lo que nos suele pasar a todos, pues cada vez que cambias de filtro te toca reenfocar. Y eso sí tiene un pequeño problema porque aún te alarga más el tiempo de trabajo en esta disciplina de lo que sería la banda estrecha. Bueno, ahí tenemos tres canales. Como veis, son tres canales con intensidades muy distintas de señal. Aquí hay mucha estrella, aquí apenas hay estrella, pero hay señal, en cambio aquí pues tengo estrellas y no veo nebulosa, o sea, cada una es distinta. Por otra parte, si yo quiero apilar estas imágenes y componer una imagen en color con ellas, lo primero que tengo que hacer es recortarlas. Entonces, yo voy a coger la herramienta de recortar, voy a marcar el recorte de una y en vez de lanzarlo, en vez de ejecutarlo, lo que hago es copiarlo y me lo llevo a la mesa. Lo cierro y ahora lo mando a las tres imágenes. Con eso me aseguro de que las tres imágenes tienen exactamente el mismo tamaño y que están recortadas por el mismo punto. previamente a esto, yo ya me he encargado de alinear las estrellas, por eso tenían marcos negros, porque el ordenador ha movido las imágenes de un lado a otro para que coincidieran las estrellas, pero con esto las dejo limpias. Ya tengo tres imágenes, pues ahora vamos a empezar a jugar. Vuelvo a coger el importador de canales, antes hemos desarmado la imagen, la hemos descompuesto en canales, y ahora tenemos aquí para fabricarlo. Esto lo voy a cerrar. Y bien, ¿dónde voy a lanzar lo que yo construya? Estos son canales que son monocromáticos, están hechos en blanco y negro, si no, no serían canales. Ah, un comentario que no he hecho hasta ahora. Desde que hemos empezado estamos trabajando con distintas imágenes que las hemos sacado del original y todas ellas son imágenes en blanco y negro. Si todas ellas son imágenes en blanco y negro, las podemos utilizar como máscaras. Pero es que estas, además, son unas máscaras especiales porque son máscaras de color. Nos están dando exactamente el lugar donde hay información del rojo, del verde, del azul, o en este caso, del H alfa, del azufre, o del oxígeno. Bien, dicho esto, necesito un recipiente donde volcar, en este programa necesito crear un recipiente donde volcar el resultado de lo que quiero construir. Entonces, me voy a archivo, nueva imagen, ahora todas miden lo mismo, voy a asegurarme de coger una de ellas, tengo una seleccionada, vuelvo a decirle nueva imagen, sí, me trae los mismos datos, y le digo, quiero un contenedor RGB, que me permita meter los tres canales. Lo digo, aplicar, y ya me ha traído aquí una imagen, que voy a hacer un poquito más pequeña, y la voy a dejar aquí. ¿Vale? Pues ahora empezamos a jugar. Voy a recomponer en RGB con estas imágenes. Entonces, el canal que más se acerca al lado rojo del espectro era el azufre, pues lo pongo en primer lugar el azufre. En el siguiente hemos dicho el H alfa, y en el siguiente el oxígeno. Si yo pongo los canales en este orden, azufre para el rojo, H alfa para el verde y oxígeno para el azul, estoy montando una imagen con canales compuestos dentro de lo que se llama la paleta Hubble. Es la primera que utilizó la NASA en la composición de sus imágenes. Lo voy a lanzar y por eso se le llama la paleta Hubble. Ahí la tenéis. Fijaros que el color que ha sacado es un color muy particular. Salen los dorados, salen los dorados, pero la imagen, insisto, estaban sin procesar, solo estaban estiradas. Ahora, como en cualquier procesado, fijaros que llevo todavía el puntero de recorte. Voy a coger el de trabajo. Como en todos los procesados, habría que hacerle un DBE, habría que contrastar, habría que hacer un montón de cosas. Vamos a ver el histograma de esta imagen. Esto lo voy a dejar aquí abajo ahora. Esta imagen es la 16. Voy a purgar, esto me va a dar un disgusto en cualquier momento. Fijaros un montón de información ahí. Estaba diciendo que estaba purgando. Vale. Y fijaros que aquí las curvas no están del todo equilibradas. Este es un tema que ahora voy a intentar explicar muy por encima. Si yo equilibro las curvas como hemos aprendido en todos estos días anteriores, es verde, tendría que echarlo un poquito para atrás. Ahí las estoy alineando mejor. El rojo se me ha ido un poquito demasiado también hacia la derecha. Lo traigo un poquito más, no mucho más porque la curva está tumbada, pero por ahí. Con eso equilibro mejor los canales y lo lanzo para ver si esto cambia en algo la imagen. No mucho, pero se ha notado un cambio. Entonces, insisto que esta imagen estaría sin procesar. Fijaros, ya que estamos aquí, voy a resetear la imagen y esto es importante. Si estamos haciendo fotografías en momentos distintos con la cámara, el equipo, pero estoy haciendo H alfa, cuando termino el H alfa me pongo a hacer el azufre o al revés y luego el oxígeno y luego el H beta. Comprobemos que estas imágenes están procesadas de manera que su curva está más o menos alineada. En el Big Design de Pago hay una herramienta que nos ayuda a hacer esto, pero en este tenemos que hacerlo de manera visual. Si cualquiera de ellas hubiera estado la curva ahí o allí cuando todas las demás están aproximadamente en el 1 cuarto pues la imagen saldría totalmente descompensada. Esto es muy importante. Tenemos que comprobar que todos los canales que vamos a montar H alfa, el O3, el azufre y el H alfa están en su misma medida. aquí he dejado una imagen sin abrir la voy a abrir ahora mismo ahí está. Esta es la luminancia hasta ahora en todas las sesiones que hemos tenido hemos aprendido a ver que la luminancia la sacábamos la extraíamos del promedio del canal rojo el verde y el azul pero esta no es así esta imagen está tomada con una cámara en blanco y negro y sin filtro H alfa ni oxígeno ni hidrógeno ni azufre es decir esta tiene si lleva un filtro neutro para conseguir que se enfoque en el mismo punto que las demás que están sin enfocar ya veis que pedazo de lentejas tienen pero esta imagen todos los píxeles tienen la información de luminancia esta es así por cierto como no la he abierto se me ha olvidado el recortarla ¿cómo podemos recortarla exactamente igual que las demás? si os acordáis de cualquiera de estas imágenes ¿no? ¿qué tal histórico? ¿qué tal histórico? nos vamos con cualquiera de ellas nos vamos al histórico elegimos por ejemplo el O3 y aquí tenemos el Dynamic Crop que hemos aplicado lo estiro lo pongo encima de la mesa lo cierro y ahora este lo lanzo a la imagen que acabamos de obtener ya está recortada ya están todas igual bien entonces espero que entendáis la diferencia de esta luminancia esta luminancia es una luminancia que se ha obtenido directamente del cielo es horrible por la calidad del enfoque pero bueno para unas prácticas aquí que estamos empezando yo creo que nos pueden servir ah bueno como siempre toda esta información la tendréis colgada en el espacio compartido Iván ya nos ha habilitado una una carpeta que se llama prácticas de canales me parece prácticas canales entonces allí van a estar estas imágenes para que todo lo que estamos haciendo que hoy prácticamente es jugar porque insisto que esto todo esto que estamos haciendo es para llegar a una imagen que nos pueda satisfacer en cuanto a combinación de colores para empezar a procesar esa imagen o sea aquí estamos combinando los canales pero para procesar esa imagen yo tengo una duda de la luminancia si claro dime aquí la luminancia la sacas y el tiempo de exposición puede ser totalmente distinto de los otros tres canales y entonces el valor de los píxeles no es la media en esta luminancia no claro que no a ver hay que saber que que hace cada uno de los canales el canal de luminos fijaros que el RGB te lo da estos tres el hidrógeno el azufre y el oxígeno la luminancia hay que combinarlo como canal alfa que se llama eso explicaba el otro día me parece es un es un canal lo mismo que las máscaras ayudan a a proteger zonas pues la luminancia lo que te va a dar es el el detalle de la imagen y la claridad de la misma con el contraste que tú le des entonces yo esta imagen insisto que están sin procesar si yo esta imagen la proceso fortalezco las nebulosas la enfoco con los wabeles cortos y consigo mejorarla esto la puedo combinar con estas tres ahora veremos cómo para conseguir que se nos enfoque más la imagen final ahora llegaremos a eso a cómo combinar la luminancia vamos a jugar un poquito más en obtener imágenes en h alfa pero combinando los canales de otra manera imaginaros que cojo y el en el canal rojo pongo el h alfa en el canal verde pongo el oxígeno y en el canal azul pongo el azufre de hecho hay un pequeño revoltijo lanzo las imágenes y fijar qué combinación de colores hemos obtenido es muy muy distinta ahora voy a hacer otro otra mezcla bueno yo aquí puedo hacer montones de combinaciones vamos a hacer a recuperar una que antes hemos hablado os acordáis que hemos estado haciendo pruebas con el rgb que decíamos yo el rojo lo dejo rojo voy a usar el azufre y para el color verde y azul voy a utilizar el mismo canal voy a utilizar el oxígeno en los dos voy a ver qué pasa este color ya suena más ¿no? este parece más natural fijaros que aquí las estrellas son incluso razonables parece que son buenas voy a sustituir el azufre por el h alfa más aquí el h alfa es más abundante insisto tener en cuenta que esta imagen está sin procesar en absoluto solo es tirada hay que quitar viñeteos hay que hacer un montón de cosas ¿eh? vamos a dejar vamos a dejar de momento al margen esto voy a coger la anterior que me gustaba más la de la de la azufre y voy a utilizar esta imagen como ejercicio yo esta imagen puedo volver a descomponerla pero esta vez no la voy a descomponer como RGD sino que como hemos aprendido antes la voy a descomponer con los canales Ciel A y B y voy a sacar tres canales en los que tengo una luminancia calculada una luminancia calculada y los canales de cantidad de color de crominancia de gama ¿vale? lo lanzo y fijaros este es el canal B lo voy a hacer chico este es el canal A fijaros que la imagen no tiene nada que ver con el tipo de imágenes que nos dan los canales A y B y esta es la luminancia calculada la pongo aquí y aquí tengo el A y el B ¿sabéis ya para qué vamos a trabajar aquí? ¿qué podemos hacer? pues imaginaros ¿a una máscara? podríamos si empezamos a procesar sí pero tenemos que conseguir una imagen inicial fijaros esta luminancia ¿cómo la veis de intensidad y de trabajo con respecto a esta? ¿qué pasaría si yo ahora recompongo una imagen aquí pero ya no como RGB sino como si el AB utilizo los canales A y B que tenía pero en vez de tener esta luminancia voy a seleccionar la luminancia natural obtenida con el telescopio en directo fijaros la imagen que tengo antes y la que puedo conseguir ahora no sé si será mejor ¿cómo la veis? ¡buah! ¡me pasará! insisto que son imágenes que están sin procesar que son sólo para empezar a trabajar pero fijaros antes me preguntaba y si es que la luminancia pues ¿qué es lo que le ha dado la luminancia a esto? le ha dado intensidad y le ha dado el color y sobre todo los detalles han aparecido todas las estrellas que antes no veíamos podríamos hacer 5.000 combinaciones podríamos hacer 5.000 combinaciones bueno tantas no porque a fin de cuentas son de 3 son combinaciones de 3 elementos en fin vamos a hacer una prueba voy a recuperar voy a cerrar todas estas porque si no se me va a disparar el tema lo cierro todo cierro todo y vamos a abrir unas imágenes que ya están procesadas que ya están trabajadas y siendo bastante malos los máster originales pero luego con el procesado podemos hacer cosas podemos hacer cosas entonces fijaros esta que parece muy muy apropiada para el tiempo que estamos de semana santa es la combinación de hidrógeno oxígeno y azufre todas son la combinación de esos tres pero puestos en orden distinto en el orden RGB en este caso el RGB sería H alfa oxígeno y azufre ahí la tenéis la coloco aquí esta otra talmona que queda tan tan primaveral esta es la que mezcla el hidrógeno el azufre y el oxígeno el RGB es hidrógeno azufre y oxígeno la vamos a llevar para abajo aquí estas como os decía se han se han procesado como veis se han se han deconvolucionado para conseguir un mayor enfoque y se ven distintas esta sería la oxígeno hidrógeno y azufre parece que estemos en una heladería viendo los los distintos tipos de de helados que podemos componer a ver no se trata de ver quién es el que obtiene la combinación de colores más bonita esta sería oxígeno azufre hidrógeno aquí estas combinaciones se buscan para intentar hacer visibles esas emisiones de esos gases que hemos estado hablando antes bueno gases no elementos químicos que están ahí emitiendo en una banda distinta a ver esta que que traigo aquí esta era la la e rgb esta es la rgb la voy a poner ahí un poquito más grande este sería el canal visible y todas estas que estamos viendo aquí esta sería la paleta habel el s h o no he quitado el cursor como recortar y me lo está trayendo todas las veces aquí esta sería la paleta habel pero ya un poquito un poquito no mucho pero un poquito trabajada fijaros que la paleta habel pues las estrellas quedan con unos tonos muy complicados esta es así si si trabajas la paleta habel en uno de los procesos tienes que quitar los píxeles verdes entonces que ocurre te lo cargas todos o ese proceso no se hace con la paleta habel a ver nicolá habel tú date cuenta que aquí esto lo que se hace es procesar los canales por separado bueno también se puede hacer luego juntándolos el quitar los 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 píxeles verdes no siempre se hace no siempre se hace porque hay veces que puedes destruir la imagen que estás intentando trabajar bueno ni ese paso ni ninguno hay que dar los pasos que se necesiten no porque hayáis visto 14 herramientas hay que utilizar siempre las 14 herramientas solo las que necesitéis entonces por ejemplo procesar un cometa y meterle la reducción de ruido cromático verde es cargarse literalmente el cometa entonces eso hay que trabajarlo con unas máscaras y procurar no machacar el cometa o en este caso destrozaríamos las estrellas verdes claro que a lo mejor si se lo aplicas a las estrellas con una máscara consigues que se vayan a un tono blanco más discreto y que no desentonen tanto fijaros esta que prácticamente es igual que la original y esta es la combinación azufre o o hay muchísimas imágenes que parecen que están hechas en RGB y que se consiguen a través de la combinación H alfa oxígeno oxígeno o azufre oxígeno oxígeno como veis aquí prácticamente son iguales estoy dando cuenta que la que la que tenemos como referencia está girada está girada eso es entonces bueno yo creo no sé si las hemos usado en algún momento pero tenemos herramientas que nos permiten girar las las imágenes tanto voltearlas como reflejarlas a un lado o a otro en este caso le voy a dar la vuelta a 180 grados le doy la vuelta con este que es rotar ya la he puesto boca abajo y la y fijaros que estas no solamente están volteadas sino que están giradas al otro lado entonces ahora la reflejo con la ahí ahora sí que están iguales y el tamaño para que fueran iguales estaría por ahí más o menos en este y bueno ahí tenéis un muestrario de combinaciones con imágenes H-alfa utilizando los tres canales básicos el azufre el H-alfa y el oxígeno que ya hemos visto que habría que procesar cada uno de los canales por su cuenta fusionarlos una vez que están fusionados hay que volver a a seguir trabajando hay que seguir con la aplicación del DBE hay que seguir con todo lo que hemos visto contrastando mostrando enfocando con los Wabels utilizándolos en vez del negativo en positivo todo lo que hemos visto y tendríamos que generar un montón de máscaras este es un poquito el medio de trabajo que hemos ido desarrollando durante estas ¿cuánto? dos semanas ¿no? más o menos o no sé exactamente los días y os diría que con esto así hemos terminado el el programa que yo me había planteado para este curso desde luego que no ha sido un curso de iniciación que preguntaba Ana un día ha sido un curso de Pixin Sign LE dentro de lo que nos da esta herramienta he intentado estrujarla con vosotros y sacarle y sacarle todo el zumo la próxima clase en principio sería la última clase teórica mi objetivo sería dedicarla a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto en todas las sesiones definiendo lo que podría ser el workflow de trabajo lo que entendemos los pasos a seguir ¿eh? y yo sí que os diría que a lo largo de todo el día de mañana por favor todas las dudas que podáis tener o cosas que queráis que vamos que veamos en la siguiente sesión me las escribáis por el por el WhatsApp y las adelantéis porque si hay algo que pueda preparar lo prepararemos cuando le lleve los pasos los pasos no no se al